Hola amigas y amigos bienvenidos, ahora nos quiero enseñar un poquito de compras que hice para iniciar este año ya saben que las velas y los aromas son esenciales para armonizar tu hogar y para limpiarlo de malas vibras y les quería enseñar unas cositas que compre, compre unas velas como podemos ver compre distintos tipos de velas de una vez ya fui comprándome mis cabras porque ya saben que este año que entra es el año de la cabra de madera me compre un aromatizante, unas veladoras aromatizadas, ahorita les voy a ir enseñando cada cosa y para que sirve me compre este librito de la magia de los inciensos y me compre un montón de inciensos porque ya saben que los buenos aromas y el humito la verdad es buenísimo y a mi en lo personal el incienso que mas me gusta como huele es el incienso gem entonces todos estos son inciensos gem si quieres que te siga enseñando en otros videos, otras compritas mágicas que hago y que de paso te platique y te explique para que sirve cada cosa por favor déjamelo aquí abajo en los comentarios y recuerda que también con tus likes yo me entero de si este tipo de videos te gustan o no porque obviamente a los videos que yo vea menos interacción son videos que voy a ir sacando precisamente para dejar en los que a ustedes si les gustan bueno, entonces empecemos ahora si que por el principio estas velas a mi la verdad me encantan este es de chupa rosa, este es para mejorar el amor, toda la pasión del matrimonio, etc. el amarillo para la buena suerte y el amor para la, el rosa para la armonía huelen delicioso, este tipo de velas la verdad me encantan porque huelen riquísimo y se queman de inicio a fin, este tipo de velas por favor las tienes que dejar de preferencia una vez que la enciendas, cualquiera de las velas que compré para ritualizar es el mismo tip cuando la enciendas, tómala con tus dos manitas, pídele a Dios la bendición que vas a requerir toda esa buena vibra para lo que de por si ya la vela está ritualizada como este que te digo que es para el amor, como esta que te digo que es precisamente para el amor entonces tú le pides a Dios con todas tus fuerzas, le elevas una oración y entonces si, ya la enciendes persinando tu velita y de preferencia las velas que son para ritualizarse estas deben de quedar encendidas hasta que se termine totalmente la vela vale, es que yo salgo, es que no estoy en todo el día en mi casa sabes que es lo que puedes hacer, coloca tu velita en el fregadero de tu cocina adentro de un tazón este que tenga agüita y listo o así nada más colocas la vela en el fregadero obviamente te estoy diciendo que no accesen al fregadero de tu cocina ni niños ni animales pero a lo mucho si estuviera sola, obviamente en una casa sola y que tu cocina esté cerrada ¿qué es lo peor que le puede pasar a la vela? insisto, estando sola, porque si pasa un niño pues obviamente la puede coger y puede quemarse y si es un animal igual pero si tu cocina está sola, ¿qué es lo peor que puede pasar? que la vela de pronto, pum, se caiga va a caer en el fregadero la vela solita se va a apagar con toda la acera que va a derramarse y listo, no pasa nada entonces ese es un tip que puedes ocupar cuando necesitas dejar una vela encendida como en este caso las que son para ritualizar insisto, sin animales, porque por ejemplo los gatos les encanta brincar en el fregadero y de pronto te brincan y se andan quemando la panza los muy burros, ¿ok? bueno, ese fue otro tip aparte también compré esta, que es de esa trancadera precisamente para quitar las malas vibras estas velas, aparte como te digo de tener un aroma delicioso también muchas veces traen aquí su oración este es de color naranja recordemos que el naranja abre caminos y representa la alegría me compré este aromatizante huele muy rico, huele, no huele muy dulce huele ligeramente a frutado, está muy padre es lluvia de dinero para abrir también los caminos aparte del aromatizante trae una oración y aparte se supone que trae unas esencias especiales que precisamente al dejar este aroma impregnado ya sea en tu casa o en tu negocio te ayuda a que la situación económica se despeje también compré esta veladora en cuadro creo que se está viendo negra pero no es negra, es morada un morado muy muy bonito esta veladora es morada esta es para quitar las malas energías para quemar todo lo malo que lo malo se vaya y que quede lo bueno como vemos es que de hecho la vela es muy parecida al tono del listoncito nada más que creo que aquí a cuadro se ve prácticamente negra recuerda que el morado es para la transmutación ayuda a cambiar las energías trae también, compré la roja por supuesto para seguir atrayendo el amor, la pasión, la alegría reforzar el matrimonio, etc. esta la puedes fortalecer embarrándola de miel por fuera y colocándole el nombre de tu ser amado si ustedes están casados y obviamente o ya viven juntos y ambos profesan esto de las energías ¿sabes que es maravilloso? que los dos se hagan una vela uno para cada quien es decir, tú haces una pidiendo cosas buenas para tu marido es decir si esta la hiciéramos mi marido y yo yo pongo su nombre aquí arriba aquí en la parte de arriba pongo su nombre completo y aquí le pongo lo que yo quiero que él tenga de cariño hacia mí o como me trate pues todo el resto del año entonces aquí yo le pondría amor, pasión, tolerancia empatía felicidad, etc. y él haría otra exactamente igual roja en donde pondría todo mi nombre le pondría igual lo que él espera de mí unas cinco cositas máximo después ya lo embarramos todo todo con miel y entonces ya juntos en ese mismo día hacemos el ritual de encender nuestras velas y eso créeme que le da una unión y una estabilidad a tu matrimonio como no te das una idea porque obviamente todo esto es en magia blanca y no es nada en contra de nadie por eso de hecho todo lo que se pide es favorable y recuerda que lo que tú pidas en pareja debes de tener la congruencia de que lo que tú pidas es que tu pareja haga por ti tú hacerlo por ella entonces si yo estoy pidiendo que mi marido sea empático conmigo yo voy a estar dispuesta a ser empática etcétera bueno compré esta veladora de las siete potencias que también son maravillosas que tienen los siete colores hablando también de transformación espiritualidad abundancia amor salud dinero entonces estas también son buenísimas para ritualizarlas a esta le puedes colocar tres clavos encima de los de cocina clavos de olor de con los quellizas y eso potencializa su poder y compré esta verde clarito que es para el trabajo para que se nos abra la abundancia para que se nos abra el dinero esta viene incluso ya preparada aquí con unas unas semillitas y con unos brillitos de hecho todas vienen ya preparadas a la casa a la que voy y compro esto ya te las venden ritualizadas esta por ejemplo aquí arriba no se alcanza a ver mucho pero tiene diamantina roja y aparte tiene unos pétalos de rosa y esta tiene unos granitos también tiene diamantina tiene unas semillitas y unos como granitos de sal o algo así entonces ya vienen ritualizadas les decía que compré también este libro ya saben que a mi me encanta todo lo que es la aromaterapia y tengo muchos libros y ayudas entonces vi este librito y me pareció muy bueno precisamente luego fíjense que luego estos libritos chiquitos que uno diría ahí está demasiado chiquito luego es mucho mejor porque te traen condensada la información justa que necesitas y te quitan mucha de la paja que nada más te hace perder el tiempo compré nuestras cabritas están sobre de lingotes de dinero tiene aquí sus lingotes de oro y aparte las monedas que representan la prosperidad la abundancia y la salud entonces porque de hecho no sé si se alcanza a ver a cuadros son distintas las monedas unas representan salud otras representan abundancia y también me encantó que es toda la familia la mamá el papá y el becerrito el hijo entonces esta no nada más representa como te digo el dinero también representa todo lo que es la salud la abundancia económica pero también de amor y de cariño entonces está muy padre y recuerda que nos voy a hacer un especial de los signos chinos y también de cómo recibir el próximo año nuevo chino entonces desde ahorita ya en todas las tiendas esotéricas tienen ya sus figuras sus cuadros y todo eso entonces hazte de la que a ti más te guste no de la más cara no de la más vastuosa de la que a ti más te guste si de verdad la que más te guste es la más cara adelante pero si no compra la que de verdad a ti más te llene porque es precisamente con el amor con el que tú la ritualizas con el amor que cuando entre el año nuevo chino te va a llenar de bendiciones y por último como te enseñaba compré varios aromas de incienso perdón creo que el video ya se hizo un poquito largo compré este de fortaleza espiritual de rosas porque sándalo y rosas porque ya sabes que ese aroma no puede faltar de ese compré dos eucalipto ya sabes que uno de mis aromas favoritos es el eucalipto patchouli que huele delicioso salvia naranja y lilas del valle y aparte me compré estos que vienen así sueltos que son de copal 100% y estos también huelen delicioso esas fueron todas las compras que hice ahorita para terminar el año e iniciar el próximo año con un poquito de cosas encendidas un poquito de rituales para mejorar nuestra suerte cuéntame tú qué es lo que vas a hacer para ritualizar este año nuevo me encantará saberlo y como te decía si quieres que haga más videos de las compritas que hago esotéricas y todo eso para que aparte te vaya platicando para qué voy a ocupar cada cosa déjamelo aquí abajo en los comentarios para que yo lo sepa y entonces cada vez que a compras les platique les mando un enorme beso bye y muy feliz año que Dios me los bendiga y me los colme de prosperidad alegría y mucho mucho amor y salud bye